¿Sabías que Francia y Reino Unido casi se fusionan para ser un solo país? Era 1940 y la Alemania nazi tomaba París, la capital francesa. En un acto de desesperación, el subsecretario de defensa francés se reúne con los británicos para desarrollar una idea, una unión franco-británica. Tras varios días de planificación, escribieron la Declaración de Unión, donde se convertían en un solo país compartiendo ciudadanía, política exterior, financiera y económica. La propuesta convenció al primer ministro y presidente francés, pero no a la oposición. Algunos pensando que era solo un plan británico para hacerse con Francia y sus colonias. Pero en una realidad paralela, Reino Unido y Francia podrían ser hoy un imperio y quizá una principal potencia económica. Sígueme para más historias increíbles.